Los Morteritos es el nuevo desarrollo de negocios e inversiones. Dentro del égido municipal de Santa Rosa de Calamuchita, con más de 1.300 lotes, fue diagramado hace 70 años, como si se tratara de una gran aldea serrana autosuficiente. Los lotes se entregan con servicios de agua corriente, electricidad, alumbrado, acceso a internet y telefonía fija. Su ubicación es inmejorable. A sólo 2 kilómetros del barrio Santa Rosa del Río y a 3 kilómetros del nuevo puente sobre el río Santa Rosa, es de por sí un barrio naturalmente cerrado. Tiene más de 700 metros de costa sobre el río Santa Rosa, en una de las zonas de mayor desarrollo turístico del valle, muy cercano al balneario Miami. Está rodeado de complejos de cabañas y desarrollos inmobiliarios. Por eso cuenta con un lógico reglamento de construcción, a fines de preservar la inversión de aquellos que lo elijan, tanto para vivir como para invertir. También dispone de diversas promociones para incentivar la construcción y el crecimiento inmediato de los Morteritos. Esa antigua aldea serrana que recién ahora está cobrando vida. Negocios e inversiones. 0800-333-3306